Tuvimos que salir de San Antonio por el tema de que la cancha no era adecuada y demás, igual estuvimos agradecidos. Ahora, gracias a Guillermo Arias y la gestión de la Intendencia, conseguimos acá en el Complejo Camanduli practicar, hace poquito que estamos, y la cancha está hermosa, y los chiquilines felices de estar acá, porque pueden jugar mejor, ¿verdad? Y bueno, ahora en julio tenemos la terminación del Interregional, en la que vamos primero en la tabla, porque son tres etapas que hicimos, esta es la última, sería, y el Deportivo Paysandú puede ser campeón, vamos a esperar que sí, los gurises están motivados. Y bueno, y después, en septiembre, por ahí, no hemos puesto fecha, queremos hacer en Paysandú un campeonato también, porque la Fundación Oportunidad ahora se va al Mundial de Australia con los chiquilines de Montevideo y de Flores, creo que hay una selección, y entonces queremos hacer algo para que los que queden acá, no queden tan parados, ¿verdad?, que sigan practicando. Así que, bueno, apostamos a esto, y el apoyo de la Intendencia es fundamental, que nos pone la camioneta, que lleva y trae a los chicos que no tienen en qué venir, y bueno, siempre pidiendo a los papás que saquen a los nenes de las casas, que los incluyan, que no es todo terapia, que ellos son felices acá también. Y acá somos todos a pulmón los que trabajamos, y bueno, y estamos felices también con la silla nueva, que no es barata, porque sale 10.000 dólares en una silla de esta, y agradecemos infinitamente a Paicuero, que fue la primera empresa en Paysandú, que colaboró en ese sentido con nosotros. Ahora, Cassandra te va a explicar después cómo es para donar, cómo se hace para donar, porque necesitamos otra silla, así tendríamos las cuatro competiciones. Pueden estar llamando a los teléfonos de aquí, de Adriana, para informar desde la ley 18.834, que ahí habla de los aportes que se hace a las empresas y también de las donaciones que se puede hacer hacia las instituciones, como en este caso a Fútbol Silla, de los aportes de exonerar algunos impuestos para las empresas que nos donen a nosotros una silla, y en este caso hoy lo hace Paicuero, y muy agradecido a eso. Así que súmense en Paysandú a todas las empresas, que sí se puede, y este regalo es para todos.